Ok, otra vez Muy buenas, buenas, buenas Bienvenidos a otro vlog semanal Como han estado esa semana sin mi Los he extrañado Estamos de vuelta otra vez Nos estamos viendo otra vez a la cara Hoy estoy arreglada, ya se dan cuenta Estoy maquillada, me veo presentable Porque tengo una grabación Como que una producción Con una marca, se me hace demasiado raro Un decir eso, como que Me siento importante, pero bueno Ya me maquillé, me puse lo básico Ya saben, la base, el polvo, el blush Rimmel, toda la cosa Y estoy en pijama Generalmente estoy en pijama, así que me tengo que cambiar de ropa Mi cuadro está en medio hecho un desastre Pero les voy a mostrar mi pijama Es una camiseta de mi papá Pero ajá Así que ahorita voy a terminar de arreglarme Voy a cambiarme de ropa, voy a alistarme O sea, como que alistar las cosas que tengo que llevar Y espero poderlos traer conmigo Y grabarlos aunque sea un piti Ok, sí Y listo, ya estoy Miren, me puse estas argollitas Que me las regalaron 300 por mi cumpleaños Ah, cierto Ya tengo 18 Le iba a grabar todo el proceso Pero realmente fue como que Todo ese día estuve tan movida por todos lados Que no les pude grabar nada Pero fue muy nice Ok, ya Me regalaron estas argollitas Sigan, son súper bonitas Entonces me las puse Me puse mis culleras de siempre Y ahora el outfit Me puse estos pantalones Que yo les llamo como que Los pantalones como que De hippie Sigan, me quedan Son súper nice Los compré en una tiendita En la sierra En una carpita Entonces son súper bonitos Y me puse esta como que básica Negra Y mis converse Y ya estoy lista Y la idea Yo me puse este anillo de acá Que es súper sencillito Pero me lo regaló mi mejor amiga Entonces como que Me encanta ponérmelo Y sí Miren mi pelo Está súper cómodo Y miren esto es aquí Me parece que también Fue un regalo de cumpleaños Es un cuadro como de metal De Gustavo Cerati Ahí es mi Ah, ese es mi hombre Ahí está mi hombre Ahora sí Ya estoy lista Ya empaque el otro outfit Que me voy a poner Porque son dos videos Y ahí espero poderles mostrar cositas Ajá ¿Qué es eso Chavi? Mi cámara No, no, no ¿De qué no se te grabas? Sí, con esto hago vlogs Por abajo Saca Y enganchas Perfecto Bueno, es una profesional Engancha Vean Listo Lo siento profesional Lo siento profesional Yo no decía Lo siento Lo siento Lo siento profesional Segundo outfit Segundo video Uy Uy Este segundo video Es muy chévere Porque Vamos a grabarlo en el parque Y me encanta el aire libre Estoy muy emocionada Yes ¿Se llama Mila? Lista La Mila La Mila Para ti quiero que te veas Te puedo cargar Te puedo cargar Vamos a grabar Aquí la pared Esa pared está increíble Esa pared está increíble Esa pared está increíble ¿Quieres saludar? Qué linda Vamos a grabar Vamos a grabar Mila Grabando 2, 1 Acción Hola Soy Chavivare Les invito a que me acompañen A este mini espacio de relajo Muy bien Estoy en el parque Hola, buenos días Bien, el siguiente día Son las 7 de la mañana, ahorita en punto Y hoy tengo que... un viernes que me ha gustado atrás Qué lindo, ¿ve? Quedé muerta después de ayer Ahorita lo que voy a hacer, tengo que salir temprano de mi casa hoy Entonces creo que me voy a bañar Si se me acaba de levantar, ¿cómo me voy a bañar? No sé, tengo ganas de bañarme Entonces creo que lo voy a hacer Y hoy voy a tomar un café Así que quiero estar más tiempo en mi cama Pero tengo que levantarse Es perfecto Bueno Voy a... voy a bañarme ahorita Sí No hablamos del hecho de que ayer no grabé absolutamente nada Solamente lo que les mostré en la mañana Ahorita tengo que ir a la peluquería Voy a hacerme un retoque de color de pelo Y eso Entonces lo quiero traer conmigo Ahorita voy a ponerme rímel Está sucio, ¿verdad? Está sucio Espera, está sucio Entonces voy a ponerme un poco de rímel Como para ir bonita ya Para cuando me sequen el pelo sentirme como que así Nice Me gusta mucho ir cuando me hacen el retoque de color a la peluquería Porque me siento como que nueva Como que estoy en una nueva era No sé Ya estoy Ya me puse el rímel Me puse un piti de brillito nomás como que en los lagrimales Ahorita me estoy poniendo perfume Y ahorita les muestro mi outfit también Miren, me puse esos nuevos aretes que me regaló mi abuelita Ahora si los puedan ver Son unas argollitas plateadas Pero tienen como que un bordecito gris Y son divinos, me encantan Y también les quería mostrar estos otros que también me regalaron por mi cumple Están bellísimos Son como que triangulares Son bellos también Me encantan Ahora sí, les voy a mostrar mi outfit Que está súper básico Es un jean Y un top Pero voy a poner primero los zapatos Y ahí les voy a mostrar Todo junto Y listo Este es el outfit Ven súper básico Jeans Top Converse Y ajá Eso es todo el outfit de hoy No quiero ir tampoco como que No sé qué vas a ponerme No se me ocurre ninguna otra idea Así que Sí Clásico Pero bonito Y combinado Que es lo importante Ayer no les conté Ah, porque ayer no hablamos para nada Entonces no les conté esto Pero ayer fui a A una tienda Donde vendían gafas A 5 dólares Y ahí ven como que te den promociones De 2 por 5 Y me compré esas gafas Miren Están muy chéveres Me encantan Ah, también me puse mi pulsera Y me voy a poner también El anillo que les mostré El primer día del vlog Que me lo regaló mi mejor amiga Y lo uso ahora siempre Están increíbles estas gafas Me encantan Ahora sí Acompáñenme A la peluquería Sí Se me ve súper chistosa Al final Solamente me harán un tratamiento hoy Porque me fui como que Me viajé a fin de curso Que es como que Que fue en la playa Entonces me están haciendo Un tratamiento para Como que eliminar Todas las toxicidades De mi pelo Y a la próxima vez que venga Ya me van a reconstruir Como que El diseño que tenía Como que decorado Me otra vez El pelo y todo eso Por eso me ven así Y ahorita voy a tomarme un café Porque Ajá Me Estoy grabando Tengo un café ahorita Porque ajá Y miren las cucharitas Son como que Rosaditas Pero bueno Voy a disfrutar de mi café Así que me te pido otra vez Pues Este café es demasiado adictivo Pero sí Los veo Después de un siguiente update Estoy lista Listo Buenos días Un veo Extremadamente blanco Buenos días Adivinen quién está usando Sus lentes otra vez Después de como dos meses Y no haberlo usado No he cogido la cámara Como en una semana Tienen que disculparme Por eso Pero vengo con ustedes A compensarles Que no hay café mañanero Saben que realmente No sé por qué No he cogido la cámara Es como que No me he sentido motivada A grabarles nada De lo que he hecho O sea No es que he hecho Mucho O sea Acabo de pasar por un feriado Sí hice bastante Pero No sé por qué No grabé nada Me disculparán Lamentablemente Perdido la práctica De mi vida De vlogger Así que Me olvidaba De grabar todo Miren ahora Tengo como que una Una táctica Media rara De que mezclo Estas dos leches Porque compramos Esta Porque no había esta Pueden ver Compramos esta Porque no había esta Pero después compramos esta Entonces tengo que usar las dos Para que No se desperdicien Cacha Entonces Pongo un poco de esta Aquí Que es más aguadita Es medio insípida realmente Pero tiene un sabor Medio extraño Almendras igual Entonces Le dan un toque nice A mi café No sé cómo explicarlo Ustedes saben que yo a veces Me invento esas cosas raras Y de esta de acá Si le pongo más Que es la que siempre Le he puesto Y ahí El creamer de almendras El creamer de almendras Que le da El toque Perfecto Cuando no hay eso Les juro que no sabe Igual Se me va a caer Se me va a caer En miércoles Tengo que meterles Que este es mi segundo café del día Ya son como a las 8 y media Y me tuve un café caliente Porque hay días Que me levanto con ganas de eso Así que Yes Tengo muchos updates que darles Pueden creer que ya regresé A través del gimnasio De mi ciudadela Sí Y si les voy a conseguir Nuevos Hábitos Para Volverme menos loca Eso es todo Para el café mañaneo Les mando Cafés virtuales ¿Quién? Para que me perdonen Por mi Falta de Grabaciones Para ustedes A ver Cha madre Esperen Eso no me vean la cara Miren el sorbete Claro que no hace un poco nunca Pero no importa Se acabó la sección Del café mañanero Estoy de vuelta en la cocina Les quiero mostrar algo No sé si se acuerdan En un video Que yo les había dicho Que tenía unos Como shots De jengibre Si les soy sincera Realmente Yo los tomo Porque disfruto demasiado El sabor a jengibre Es impresionante Me encanta Y me parece muy refrescante Aunque te queme un poco Como que te queme un poco Es como Rico Así que Salud Soy diestra Salud Oye mucho Salud Ok Ahora sí Esto es lo que les quería mostrar Espero que haya estado enfocado Todo ese tiempo Está muy como Limonoso Se las nueve Tiempo de desayunar Sí Creo que voy a comer limonación Porque voy a comer avena Y ya Porque me parece Piense a pensar otra cosa Sí Porque me parece Piense a pensar otra cosa ¡Suscríbete!